Gloria a Dios Se acabaron las manos Bendiga al Señor Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Y si no está en su boca, que está en sus manos Usted se acuerda del corito que se cantaba muchos años atrás Si me falta la voz, le alabo con las manos Si me faltan las manos, le alabo con los pies Alábelo con todo su ser Bendiga todo mi ser, su santo nombre Para eso fuimos creados Para la alabanza de la gloria de su nombre Gloria sea su nombre Gloria sea su nombre Bendito sea el Señor El que nos llamó El que nos eligió Cuando nadie daba un penny por nosotros Vino Él a dar valor a nuestras vidas Y es necesario que entendamos Que es Él quien le da valor a nuestras vidas Me perdona, pero si usted cree que usted está aquí Por lo que usted ha hecho Revise la lista otra vez Y vaya a ver si lo que usted ha hecho Sobrepasa lo que ha hecho Dios por usted Y entonces diga Si usted está aquí por lo suyo O usted está aquí por lo que Él hizo Hay una adoración en inglés Que se llama Who Am I? ¿Quién soy yo? Y en la letra dice ¿Quién soy yo? Para que tú Hayas hecho lo que has hecho Y yo no estoy aquí por lo que yo hice Sino por lo que tú hiciste Y es verdad amados Estamos donde estamos Y en el proceso que Él nos lleva Porque Él tiene propósito con nosotros Estamos estudiando Hemos estado hablando acerca del tema Él nos eligió Y mientras más estudio Mientras más indago Más encuentro Que nuestro Dios verdaderamente nos ha elegido Que si no fuera por su elección mis amados Que fuera de nuestras vidas Que propósito tuviéramos nosotros Le garantizo que si Dios no te hubiera llamado Tú no estuvieras aquí hoy Es impresionante A cuántas personas usted le habla Y le dice No, 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 no Y por años usted ha estado hablándole No, 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 no Y un día le dicen Yo quiero ir contigo a la iglesia ¿O no le ha pasado nunca? Y aquellos que no creen en absolutamente nada El día menos pensado Le piden a usted que usted ore por ellos ¿Y cómo se cree usted que eso sucede? Porque usted le habló Si cada vez que usted iba a hablar Ni lo dejaban hablar Lo rechazaban enseguida Pero un día El Dios Eterno Le habló a su corazón Y por eso Provocó cosas Que los hizo Buscar de Dios Y digo buscar de Dios Porque a Dios nadie le busca La palabra dice que nadie busca a Dios Ni siquiera uno Pero como Él sabe Como Él ha elegido Él provoca cosas Y hace que esas personas Viren hacia Él el rostro Porque no le queda más remedio Ese es el Dios al que tú le sirves Ese es el Dios que te ha elegido Es el Dios que ha decidido Que tú seas parte de su familia Tú no estás aquí Porque tú dijiste un día Yo me voy a convertir Tú estás aquí Porque Él te llamó Dice en Juan capítulo 1 Verso 12 Que los que son ahora hijos de Él Fueron no por voluntad de carne Ni por voluntad de varón Sino por voluntad de quién De Dios Y tú eres ahora hijo de Dios Por un decreto que Él dio No porque tú un día despertases Y te digas Ah, yo estoy cansado De ser tan malo Sino porque Él Hizo la obra en tu corazón El apóstol dice que la fe viene ¿Por qué? Por el oír Y Perdóname Pero no dice el oír la palabra Sino el oír por Por la palabra Para que tú oigas Él tuvo que dar una palabra Que abriera tus oídos Para que su palabra llegara a ti Y entonces en ti Creciera esa fe Para creer Y todo lo hizo Él Absolutamente todo ¿Cuántas personas Usted ha escuchado decir No, yo me sé la Biblia De tapa a tapa? No la ha escuchado usted El diablo se la sabe mejor Que todos nosotros Si tuvo Perdóname la palabra Las agallas De citarle la misma palabra A Jesucristo Y desafiarlo con la misma palabra Entonces se la sabe ¿Se la sabe o no se la sabe? Se la sabe Pero eso no hace absolutamente nada A Él no le ha sido dado El que esta palabra produce en el fe La palabra de Dios llega a tu vida Para abrirte los oídos Para que tú la escuches Y entonces crezca en ti la fe Y tú vayas y le creas Y por eso estamos aquí amados Juan capítulo 15 Verso 16 Es el texto Que estamos Usando Como tema Para estas Administraciones Que el Señor Le ha placido dar a su iglesia Dice el versículo 16 No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieres Al Padre en mi nombre Él Os lo dé Estamos basando Nuestra administración En la primera parte Del versículo Que dice No me elegisteis Vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros El Señor le está hablando A sus discípulos Sus apóstoles Aquellos que Él llamó Aquellos que han estado con Él Por tres años y medio Aquellos que Él ha estado enseñando Para enviarlos a predicar Y muchas veces Cuando hemos estado Cierto tiempo Con una persona Comenzamos a conocer Ciertas cosas Que antes no conocíamos Pero el Señor Los conocía a ellos Desde antes de llamarlos Y cuando pasó Por donde ellos estaban Y los llamó Y le dijo Sígueme Y taré pescadora de hombres Es impresionante Como gente Que estaban haciendo Su trabajo Sueltan lo que están haciendo Y se van detrás de alguien Que ellos nunca han visto Mi pregunta ¿Haría usted lo mismo? ¿Soltaría usted su trabajo E irse? Porque alguien le dijo Ven, vámonos Sin nunca haberlo visto Sin conocerlo Perdóneme usted Pero yo Yo digo Yo tengo una mujer Y cinco muchachos Que han tenido Las casas que pagar Y el resto Dejar todo así A lo loco Pero esta gente Soltaron todo Mire, había uno Que era un banquero Estaba allí en la mesa Con los Con los impuestos Y ese era un puesto Demasiado De mucha responsabilidad Ante los romanos A los romanos No se les jugaba Con su dinero Y dejó el puesto Y se fue Tan grande Fue el llamado Que ninguno Le dijo Bueno Déjame acabar aquí A ver si consigo otro A ver si me da uno Que yo trabaje De mi casa Como hoy día Queremos todos Trabajar de la casa El problema Es que muchos De nosotros No podemos Porque nuestro trabajo Nos exige Que estemos Donde estamos Pero en todas Esas cosas Amados Ellos se fueron Y sintieron el llamado Pero ellos No eligieron a Jesús Jesús los eligió A todos ellos Y por eso Ellos estaban allí Inclusive Eligió a uno Que si usted Y yo fuéramos Sabiendo quien era Ni lo hubiéramos Pasado cerca Pero el lo eligió Y lo llamó Y lo hizo parte Del grupo Y le dio el puesto De más importancia Ese es el Dios Al que tu le sirves El no te llamó Porque tu eras bueno Si apláudele El no te llamó Porque tu eras bueno Te llamó Porque en su misericordia Decidió elegirte Y es algo Que tenemos siempre Que tener en presente Amados Es por su misericordia Porque el es bueno Y para siempre Es su misericordia Si alguna vez Se te olvida Acuérdate Del pastor Patricio Que siempre dice Que Dios es bueno Y que para siempre Es su misericordia Nunca nos ha fallado Nunca nos ha faltado Él ha sido siempre fiel Vea usted lo que vea No vea lo que no vea Dios es fiel Y en su elección Hay muchas cosas Encerradas Muchas en las que Estamos de acuerdo Y otras En las que no estamos De acuerdo O usted no ha pasado Por ninguna cosa Que usted se pregunta ¿Por qué me pasa esto? ¿O usted le ha ido bien Todo el tiempo? ¿Verdad que sí? Le ha ido de maravilla Usted nunca ha tenido Que preguntarse De dónde va a salir La próxima comida Pero muchas veces No estamos dispuestos A enfrentarnos A ese tipo de elección Nos encantan las cosas Cuando todo va Viento en popa Pero yo tengo un señor Que antes Antes de tú conocer Le dijo En el mundo Tú vas a encontrar Aflicción Te lo dijo Antes de tiempo Pero también Te dijo Confiar Porque yo he vencido El mundo Ese es el Dios Que te llamó Él no vino Con engaños Él vino Por la puerta Del frente Para decirte Exactamente Lo que te iba A suceder Pero es el Dios Que cuando te ve Sufrir No te deja solo Es el Dios Que en medio De la tormenta Se meta contigo En el barco Es el Señor Que cuando tú Estás remando Que ya no puedes más Entonces llega Y dice Paz Pero vas a pasar Por el momento Cuando ya el brazo No te dé Amados Usted lee la palabra Y muchas veces La leemos Y le pasamos Por encima Las cosas Por si acaso Usted se va a ir A las doce De la noche Hoy Le pasamos Por encima Muchas cosas La leemos Pero no Significa mucho Hasta el día Que Jehová la abre En una de esas ocasiones En que el envió A los discípulos Váyanse ustedes Al otro lado Yo me voy a quedar Aquí orando Se fue al monte A orar Dice que a la tercera Vigilia Ya eran las tres De la mañana El miró Y ellos estaban allí Luchando En ese mar Por cruzar Porque una tormenta Se le ponía Y yo me imagino Aquellos hombres Fajados con esos remos Y sacando agua Y haciendo de todo Para no hundirse Y de repente Ven esa figura Que viene Y se asustan Hasta creyeron Que era un fantasma Y el Señor Le dijo Tranquilo Soy yo Y cuando lo vieron Pedrito Que siempre tenía Algo que decir Le dice Señor Si eres tú Que yo vaya También caminando Y el Señor Le dijo Ven Y que hizo Pedro Escuchamos Que se hundió Si Pero no Salió de la barca Y comenzó A caminar Y en medio De la tormenta Con las olas Y con todo Lo que había Pedro Estaba caminando Hacia Dios Hacia Jesús Mientras mantuvo Los ojos puestos En él Tan pronto Comenzó A mirar La circunstancia Que le pasó Se comenzó A hundirse Pero usted Tiene que entender Amado Que este era Un pescador De experiencia Este hombre Se crió En ese mismo mar Pescando allí Pero en el momento Se le olvidó Hasta nadar Usted se ríe Pero léalo Se hundió Y gritó Sálvame Que perezco No dice Que nadó Se hundió Y un hombre Que nació Que creció Que echó Los dientes Como decimos Nosotros allá En ese lugar Ya no sabía Nadar Porque puso Sus ojos En la circunstancia Y no en aquel Que lo llamó Y Jesús Le tendió La mano Dice Dice la palabra Que cuando entró Jesús a la barca Inmediatamente Llegó al otro lado Óigame Que poder Tiene el Señor Cuando se mete Contigo en la barca Inmediatamente Y se llegó Al otro lado Cuando el Señor Entra contigo En la barca Él se encarga De todo el resto Pero a veces Pasamos por la situación Y mientras Estamos allí Luchando Hay que seguir Con los ojos Puestos en Jesús El autor Y el consumador De la fe En nuestra vida Hemos pasado Por muchas cosas Y en medio De todas las cosas Que pasamos A veces Amados Como que no se parece A lo que nos dicen Siempre Ah tú eres un elegido Por Dios Tú vas a hacer esto Tú vas a hacer aquello Y ya estamos haciendo planes Con lo que nos dijeron Que íbamos a hacer El problema es Que para llegar allá Hay un proceso Y el proceso Para llegar A lo que Dios Tiene para nosotros No es de nuestro gusto Pero es parte De lo que tenemos Que vivir Todos nosotros Hemos pasado Por algún proceso Las mujeres Cuando están embarazadas Pasan por muchos procesos El primero es Que ya la ropa No les sirve Y comienzan A cambiar de forma Que si se le hincha La nariz Que si se le hinchan Los labios Que si por aquí Que por allá Ustedes lucen preciosas Cuando están embarazadas Si la mujer mía La ama linda Todita Porque esas Las de una barriguita Muy lindas Y si usted no me la cree Mira hay una de ellas Amados Y mientras Mientras están En el proceso Todo va cambiando Se sienten mal Les dan náuseas Les pasa por allí Les pasa por allá Y de repente Ya se miran En el espejo Y dicen ¿Cómo yo voy a hacer? Y cuando va llegando El mes séptimo Ya se preguntan ¿Y cómo que yo voy a aguantar Hasta el mes noveno? Yo he visto algunas Que me dicen Que le faltan dos meses Y digo Ahí mi madre ¿Cómo tú vas a aguantar Dos meses? Porque ya la barriga Está estirada Hasta el último Y todo ese proceso Entonces comienza El muchacho Metido con los codos Y araña Y patea Y ese de todo Y llegó el día Del parto Y ahora Si es verdad Que comienza El proceso Se rompe La fuente de agua La corredera Para el hospital Llegan allá Y la ponen En un sitio Allí Y le enganchan Las piernas Por allá Y hacen de todo Y de repente ¡Way! Y si usted No está preparado Hasta lo asustan Con el grito Las que gritan Porque hay algunas Que no dicen Ni jí Yo tengo una en mi casa Que esa no se queja Para nada El médico Tuvo que decirle Muchacha Y tú estás teniendo Contracciones Y ahí dice Sí Dime algo Tuvieron que ponerle Un monitor Porque no decía nada Lo único que me agarraba Era correr el pantalón Y me alaba Entonces yo sabía Cuando le venía una Porque el pantalón Por poco se va al piso Pero cuando llega El momento De alumbramiento Ahí es que el dolor Es grande Pero cuando sale El niño Mire Se olvida Todo el dolor Y el dolor Se transforma En el gozo De que una vida Ha llegado al mundo Y el grito Del niño ¿A cuánto le molestan Los gritos De los niños? Esa es la bendición Más grande Que puede tener un padre Cuando sale ese niño Que grite Porque significa Que está respirando Es parte del proceso Ahora como niño Y cuando el niño Grita La madre Todo lo que quiere Que se lo den Y yo nunca He visto una madre Después que le llegó El niño Quejarse del parto Ya pasó el proceso Y todos nosotros Amados Estamos viviendo Algún tipo De proceso Que muchas veces No son muy agradables Pero que son parte De lo que el Señor Quiere hacer con nosotros Un escultor Cuando va a hacer Su obra No le pregunta A la piedra Cómo tú quieres Que te trate Si no Él tiene en su mente Qué es lo que va a sacar De esa piedra Y en ese Pedazo De lo que sea Allí está encerrado Algo Que él tiene que sacar De ahí En los 1480 Por ahí En Italia Se le domó A la iglesia De Florencia A la catedral De Florencia Un bloque De mármol Que tenía como Veinte pies de alto Y algunos cuatro O cinco pies De ancho Y se lo donaron Porque ellos querían Hacer algo Una estatua De piedra Ellas tenían Muchas de arcillas Y de muchas otras cosas Pero querían una de piedra Y querían una específica Contrataron Un escultor Y el hombre comenzó A hacer algo Pero se rindió Vino otro Para continuar la obra Tampoco pudo Vino otro Ese la vio Y dijo Ah esa la dañaron Y se rindió Y la gente Que querían hacer La obra Se rindieron también Y dejaron Aquel peñón En el patio De la catedral De Florencia Por 24 años Allí abandonado Un día Decidieron Hacer un inventario De todas las cosas Que tenían Y en el inventario Salió Que estaba Esa piedra Allá atrás Y alguien Se acordó Que querían Hacer una estatua Con esa piedra Entonces comenzaron A buscar a alguien Que decidiera Hacer algo Con ella Y buscaron Un montón De artistas Y ninguno Quisieron Porque ella Estaba maltratada Ya otro Había comenzado Este no sé Lo que hizo No quiero No quiero Y todo el mundo Se negó Hablaron Con un jovencito De 24 años Llamada Miguel Ángel Y él miró La estatua Miró La piedra Y se Puso en comunicación Con ellos Que era lo que querían Y ellos le dijeron Nosotros estamos Haciendo una colección De estatuas De figuras Del antiguo testamento Y estamos buscando A alguien Que nos haga una Del rey David Y en septiembre 13 Del 1501 A este muchacho Se le entregó Esa piedra Y él comenzó A labrar Ese Peñón De mármol Que le habían dado Duró tres años Tres años En los cuales Tuvo que dar Muchos martillazos Muchos cincelazos Quitar pedazos Por aquí Quitar pedazos Por allá Arreglar aquí Arreglar allá Porque alguien Ya había venido Antes Había puesto la mano Y ahora había que Arreglar lo que Él hizo Para poder sacar De allí La idea Que él tenía En su cabeza Y por tres años Él estuvo trabajando Pedazos por acá Pedazos por allá Martillazos Cincelazos Me imagino Lo que usaban Para poder Pulir las cosas Y el Septiembre 18 Del 1504 Fue Desvelada La estatua Que hoy está En el Museo De Florencia En Italia Que se llama El Rey David 17 pies de altura Una Obra Que ha sido vista Por millones Millones Y millones De personas Y a la que Todos los años La gente va a ver A Italia Y desde el 1504 Hasta el día De hoy Esa obra Está allí Pero para llegar De la piedra Que entregaron A esa obra De arte Fueron muchos Los golpes Que tuvo que pasar Esa piedra Mi pregunta ¿Cree usted Que si le hubieran Preguntado a la piedra ¿Quieres que hagan La obra contigo? Hubiera dicho que sí ¿Usted sabe Cuántos martillazos Le dieron a esa roca? Tres años De golpes Y de pulidas Y de Tres años Dándole a esa piedra Pero había que quitar Todo lo que estaba De más Para sacar Lo que había Dentro Y ese proceso Muchas veces No es El que a nosotros Nos gusta Y en medio De todas las cosas Amados Usted pudiera decir Pero Dios Dicen que es misericordioso Y como es Que yo no veo Su misericordia En lo que me está pasando ¿Alguna vez Se lo ha preguntado? Cuando las cosas No le van Como usted creía Y es doloroso El asunto Y usted se ve En la encrucijada De que Ni Dios me dice Que es misericordioso Pero lo que yo siento No es misericordia Estoy pasando Las mil y una Y cada vez que trato De salir de una Me caigo en dos Y en medio De todo eso Amados Dios está trabajando Aunque usted No lo vea Él está trabajando Y aunque usted No lo sienta Él está trabajando Y está trabajando Porque Él tiene Un lugar Y un algo Definido Para llevarte Esa piedra No valía Lo que vale hoy Si no hubiera Sido trabajada Era una piedra Que la abandonaron Por 24 años En el patio De la catedral Nadie quería Trabajarla Nadie Buscaron un montón De gente Y este muchacho Dijo Yo la trabajo Si a ti Te hubieran dicho Por todo lo que Tú ibas a pasar En este camino ¿Cuántos de ustedes Se hubieran hecho voluntarios? Levante la mano Para echarle el aceite Que tengo aquí ¿Cuántos hubieran Hecho voluntarios? Dígame usted Si usted le ha ido Todo bien En todo lo que Te ha pasado En absolutamente Todo Estaba el plan De Dios Manifestándose En tu vida En absolutamente Todo Aún en las cosas Que tú ni siquiera Piensas que Dios Puede estar Allí estaba Dios Porque su plan Contigo Tiene un fin Y Él va a seguir Obrando en ti Hasta que llegue Ese fin Si bendícelo Hablamos una vez Acerca de esta mujer Que le trajeron Al Señor Al templo Él estaba Ministrando En el templo Le trajeron Le trajeron Una mujer Y le dijeron Esta mujer Ha sido cogida En el acto Adulterio ¿Usted se acuerda De esa? ¿La ha leído? Y cuando se la tiraron Allí Le dijeron La ley Dice Esto ¿Qué dices tú? Dice que el Señor Comenzó a escribir En tierra Y dijo El que esté libre Del pecado Tira la primera Y siguió escribiendo Y nosotros Vemos la escena Y nos imaginamos La cosa Y lo que se nos queda En nosotros Fue que A la mujer No le tiraron Ninguna piedra Eso es lo que más Lo que más se nos queda Y que el Señor Le preguntó ¿Dónde están Los que te acusan? Y dijo Digo pues Ni yo tampoco Te acuso Vete y no pesques más Lo que no estamos Pensando Es en que Dios Había programado La vida de esa mujer A unas cosas Que a usted No le parecen agradables Para traerla Ese día A ese lugar Porque haciendo Todo eso Amados Iba a salvar Esa mujer Iba a glorificar Su nombre En la vida Esa mujer Y hasta el día De hoy Estamos hablando De lo que el hizo A través de lo que Le pasó a esa mujer Esa era parte De su plan Usted sabe Las cosas Desagradables Que pasaron En la vida De esa mujer O usted cree Que ella tenía Buena reputación Pero aún En su mala reputación Estaba trabajando Dios Porque todo Todo Lo que le pasa A un elegido De Dios Es parte De un plan Con el cual Dios quiere Quedar una obra De arte Pero tiene Que comenzar A sacar Las cosas De alrededor Hasta lograr En él La obra En la cual Él puede decir He aquí Mi hijo Amado En el cual Yo tengo Mi complacencia Y hay muchas Muchas historias En toda la Biblia En la cual Usted puede ver La mano De Dios Pero usted Tiene que estar Buscando La mano De Dios Sobrar Sobrar Porque si no Todo lo que se ve Es problemas Y no se ve A Dios Moldeando Todas esas cosas Vete conmigo A Génesis En el capítulo 37 Vamos a leer Del versículo 1 Del versículo 1 Hasta el versículo 11 Una historia Que es muy conocida Vamos a hablar Un poquito Acerca de la vida De este siervo De Dios Llamado José Hijo de Jacob Dice la palabra Habitó Jacob En la tierra Donde había morado Su padre En la tierra De Canaán Esta es la historia De la familia De Jacob José Siendo de edad De 17 años Apacentaba Las ovejas Con sus hermanos Y el joven Estaba Con los hijos De Vila Y con los hijos De Silpa Mujeres de su padre Informaba a José A su padre La mala fama De ellos Y amaba A Israel A José Más que todos Sus hijos Porque lo había Tenido en su ejes Y le hizo Una túnica De diversos colores Y viendo Sus hermanos Que su padre Lo amaba Más que a todos Sus hermanos Le aborrecían Y no podían Hablarle pacíficamente Y soñó José Un sueño Y lo contó A sus hermanos Y ellos llegaron A aborrecerle Más todavía Y les dijo Oiga ahora Este sueño Que he soñado He aquí Que atábamos Manojos En medio del campo Y aquí Que mi manojo Se levantaba Y estaba derecho Y que vuestros Manojos Estaban alrededor Y se inclinaban Al mío Le respondieron Sus hermanos Reinarás Tú sobre nosotros O señorearás Sobre nosotros Y le aborrecieron Aún más A causa De sus sueños Y de sus palabras Soñó Soñó otro sueño Y lo contó A sus hermanos Diciendo He aquí Que he soñado Otro sueño Y aquí Que el sol Y la luna Y once estrellas Se inclinaban A mí Y lo contó A su padre Y a sus hermanos Y su padre Y su padre Le reprendió Y le dijo Que sueño Es este Que soñaste Acaso Vendremos Yo y tu madre Y tus hermanos A postrarnos En tierra Ante ti Y sus hermanos Le tenían Envidia Mas su padre Meditaba En esto Muchas veces Al ser elegidos Por Dios Vienen revelaciones A nuestras vidas Que dan una indicación De lo que Dios Tiene para nosotros Pero No se hacen Palpables Enseguida Dios tiene que Completar un proceso En nosotros Amado El apóstol Pablo Cuando le escribe A Timoteo Acerca de como elegir Las personas Para la iglesia Dice No un neófito No un nuevecito En la fe Para que no vaya a ser Que se llene Y usted sabe Lo que pasa Entonces No porque Dios Haya declarado algo Sobre ti Significa que te lo va a poner En las manos Enseguida Si no Dios Tiene un proceso Por el cual Probarte Y aprobarte Para llevarte Amados De paso a paso De forma Que tú llegues A apreciar Lo que Dios Ha puesto En tus manos No hay nada Más peligroso Que ponerle Algo importante En las manos A alguien Que no aprecia Lo que tiene Eso es Sumamente peligroso Usted ve a los muchachos Como andan en la carretera Allí en esas motocicletas Haciendo toda clase De cosas No tienen ninguna Conciencia De que en cualquier momento Pueden caer Si un carro Le pasa por encima Ellos están Divirtiéndose Pero eso Es una inmadurez Sin embargo Muchos De nosotros Y digo nosotros Porque somos todos padres Le ponemos en las manos A nuestros hijos Ese tipo de cosas Sin ningún Pensar Porque es para que se diviertan Pero cuando vienen A las cosas De Dios Amados Esto no es para nadie Divertirse Esto es para Dios Glorificarse Esto no es diversión Esto es la gloria De Dios Trabajando en nosotros Y este muchacho José Vivía en su casa Siendo No el menor Porque Benjamín Era menor que él Pero uno de los Menores El segundo Del menor Y vivía en su casa Como si él fuera El primogénito Su papá No quería nada Con el primogénito Porque el primogénito Se subió a su lecho Y se acostó Con una de sus mujeres Entonces su papá Lo Lo echó para el lado Y José Se comportaba Y era tratado En su casa Como si él fuera El primogénito Al primogénito Es el que le toca Estar en la casa Con su papá Al primogénito Es el que le toca Vigilar las cosas Al primogénito Es que tiene que estar A cuenta De todo lo que pasa En la casa Sin embargo El que estaba En la casa Con su papá Atendiendo Todos los asuntos Y observando Todo lo que pasaba Era José Y José Se llegó A ganar un puesto De mucho precio En la vida De Israel Pero a él No le tocaba eso Pero se comportaba Como tal Y eso comenzó A trabajar En sus hermanos Y dice la palabra Leímos Que ellos No podían Hablarle a él Pacíficamente No querían Saber de él Todo era un problema Todo era un problema Con José No querían Estar con él Ah y ven El chivato este Ah ya está Mira Ah lo que quiere Es ganársela Con Usted no lo ha pasado Eso en su lugar Si usted Hace bien Su trabajo Hay personas Que no quieren Saber de usted De una forma O la otra O usted lo hace Muy bien O ellos Lo hacen muy mal Pero como quiera Usted es un problema Y José Estaba haciendo Lo que su padre Quería que le hiciera Era su deleite Estar con su padre Su papá Lo encargaba De vigilar Los hermanos De darle reporte De lo que estaba pasando De todas las cosas De nuevo Lo que le correspondía Al primogénito Se lo daba Al menor Porque se comportaba Como tal Y en medio De todas esas cosas José comenzó A crearse Una reputación Entre ellos Y ellos también Comenzaron a crearse Una reputación Ante todos Le contó Los sueños Y para que fue eso Él les declaró A ellos Lo que Dios Le había declarado A él Que iba a hacer Con él Pero todavía No era el tiempo Y entonces Fue que comenzaron Los problemas Con José Si antes No podían soportarlo Ahora mucho menos Ahora lo aborrecían Mucho más Y aún su papá Los reprendió Y dice Que sus hermanos Ahora le tenían envidia No solamente Los reprendían Y no querían saber De él Lo aborrecían Ahora le tenían envidia Y en medio De todo eso Dice que su papá Meditaba En todas esas cosas Hay muchas veces Mis amados Que usted observa Y ve Como Dios Está actuando Como Dios Se está moviendo En la vida de alguien Y es posible Que a usted Esa persona No le caiga bien Es posible Que usted diga Ay para este hermanito Pero Dios Se está moviendo En esa vida Y antes de usted Levantar un juicio Medite En lo que está pasando En esa vida Sus hermanos Lo envidiaban Y no querían Saber de él Pero su papá Y se estaba Meditando En estas cosas Amados José Debería ser honrado La ley dice Que el que honra A su padre A su madre Tendrá Larga vida En otras De las escrituras Dice que le irá Bien En la tierra Que Jehová Dios le da Y usted dirá Bueno Pero todavía La ley No se ve escrito La palabra De Dios Es eterna La ley Que estaba En el corazón De Dios Estaba desde el principio Y lo que Dios Declaró En los diez mandamientos Ya eso estaba En su corazón Desde el principio Y usted ve Amados Usted ve Que hay gente Que sirven bien A sus padres Que tratan bien A sus padres Y todo le va bien Pero hay otros Que son ¿Cómo le diría? Cabezones Porque se queda corto Pero son Desobedientes En absolutamente Todo Le traen Problemas A sus padres Como dijo Salomón El hijo Necio Es un pesar Para su padre Y su madre Y a veces Parece que están Prosperando Pero como dice El salmista Yo vi Lo que hacían Los malvados Y entonces Me di cuenta Que su fin No iba a ser bueno Y terminan mal Todo hijo Que ha sido malo Con sus padres Termina mal No importa Cómo le vaya ahora Termina mal Y a José Le tocaba Ser honrado Estar bien Pero sus hermanos Encontraron Cómo no caerle bien Fraguaron Vamos a matarlo Lo vieron venir Y vamos a matarlo Y uno de sus hermanos Intercede Y dice No, 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 no Ese es hermano Nuestro Cómo que lo van a matar Y dice uno Bueno, pues vamos A tirarle una cisterna Mire, era el mismo Efecto Porque esa cisterna Ellos lo que querían Era ahogarlo allí Pero como el plan De Dios con José Era otro Donde lo tiraron Para que se ahogara Estaba seco Porque Dios había dicho Habrá muchos años atrás Que a su descendencia Le iba a suceder algo Génesis 15 Génesis 15 13 y 14 Dice la palabra Entonces dijo Jehová Abram Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida Cuatrocientos años Más también A la nación A la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán Con gran riqueza Dios le dijo Al bisabuelo de José Que su descendencia Iba a ir esclava A un lugar Y a través de José Dios comenzó A trabajar ese plan José no sabía Nada de eso José no sabía Que él era Quien Dios había elegido Vuelve la palabra Elegido Porque si él hubiera sabido Dice elige a otro Pero Dios no le pide permiso A quien él elige Solamente trabaja contigo Para lograr la obra Que él tiene que lograr contigo Y de aquella cisterna Donde querían ahogarlo Pero estaba seca Lo vendieron Y fue a Egipto Y llegó a Egipto Como un esclavo El hijo preferido de su papá Quien estaba con él En la casa Y a cargo de todas Las cosas de la casa Ahora es vendido Como un esclavo Llega a Egipto Como esclavo Es vendido Como esclavo Es comprado Como esclavo Y puesto a trabajar En la propiedad De este hombre Llamado Potifar Quien lo compro Quien era Potifar Potifar era el capitán De la guardia de Faraón Y eso es importante Porque cualquiera otro Podía haberlo comprado Pero él llegó a la casa Del capitán de la guardia De Faraón ¿Ves la mano de Dios trabajando? Llega José a esa casa De nuevo De ser un hombre De su casa Libre El preferido de la casa Que su papá Le hizo un abrigo Especial Con colores Y eso Para distinguirlo Entre todos Ahora es un esclavo En tierra ajena Imagínese Cómo se sentiría José ¿Usted se acuerda Cómo usted vino De este país? ¿Usted se acuerda Por las cosas Que usted pasó? ¿Usted se acuerda Dónde usted Tuvo que ir Que meterse a vivir? ¿Cuántos de nosotros Tuvimos que meternos En un cuartito Allí con 15 gente? Si a usted No le pasó Gloria a Dios Si usted vino A una mansión Amén Aleluya Pero muchos de nosotros Tuvimos que meternos En casa ajena Y tener mucho cuidado Como usted se portaba allí Porque se disjustaba El dueño Salir de la casa Miren puntillitas Para no hacer ruido No vaya a ser Que se ofenda El dueño de la casa Y fueron días Que quizá no fueron Como los de José Pero pasamos ciertas cosas Pero en todas esas cosas Amado Está el plan de Dios José llegó allí Como esclavo Y comenzó a trabajar Sirviendo en esa casa Y servía también Que el hombre Se dio cuenta De que este muchacho No era como los otros Que era especial Y dice la palabra Que todo lo que él hacía Prosperaba Porque Jehová Estaba con él Amén 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 Y usted aplaude Y usted se alegra Y usted dice Gloria a Dios Pero si usted cayera Como esclavo Amén Amén Con lo que se le ha vendido Hoy a la iglesia Diría usted Que Jehová está contigo Jehová está conmigo Y aquí estoy sufriendo Como esclavo Jehová está No Pero dice la palabra Que Jehová estaba con él Amén Amén Y todo lo que el muchacho Tocaba prosperaba Y lo hacía bien Y el hombre Dándose cuenta de eso Lo puso a cargo De todo en su casa Dice la palabra Que de lo único Que él se preocupaba Era de que le pusiera Un plato de comida Cuando llegaba Más nada Todo estaba cubierto Por José José se encargaba De todo Y todo estaba bien hecho Amén Amén Pero como siempre Sale una mosca En la leche Y una pajita En el ojo Donde no tiene que caer Allí le pasó Una a José De repente Comenzó a tener Problemas en la casa Y no tenía problemas Porque no hacía bien Su trabajo Mire amados Si hay algo Que la palabra dice Que todo lo que José Hacía Lo hacía bien Y comenzó A tener problemas Con la mujer De este hombre Y ella Le propuso De todo Y le dijo ¿Cómo voy yo A hacerle esto A mi Dios Y a este hombre? Si lo único Que me ha prohibido Es que eres tú Todo aquí Está a lo que yo decida Pero tú eres su mujer Y se le levantó Una calumnia Y a razón De esa calumnia Ahora cae preso El muchacho A ver A ver A ver La bendición De Dios Pero la palabra Dice que Jehová Estaba con él Pero cuánto Nos sentiríamos Que Dios Está conmigo Si estuviéramos Pasando por esa Situación Va a la cárcel Y allí El muchacho Se distingue Entre todos Los presos A tal forma Que el carcelero Lo puso a cargo Y ahora Era la que Atendía a los presos Amados El siervo de Dios No importa Donde esté No importa Lo que haga Va a dar testimonio De que es siervo de Dios En todo lo que toque Todo lo que toque Estaba bien hecho Recuerde una vez Estaba en mi trabajo A mi un supervisor Me llamó un día Y comenzó A cuestionarme Por la forma Que yo trabajaba Yo no trabajo Para ti Yo trabajo Para mi Dios Primero Y es necesario Que lo que yo digo Se refleje En el trabajo Que yo hago Y cuando usted Llega por la mañana Le entregan Una lista De lo que usted Está supuesto Hacer ese día Yo trabajo En maquinarias Parte de mi trabajo Es darle mantenimiento A las maquinarias Y todas las mañanas Hay una página Que tiene instrucciones De lo que usted Va a hacer En esa máquina Entonces yo estaba Trabajando en esa máquina Y parte de la instrucción Era desarmar Una mesa Que tiene esto allí Y limpiar Todo por debajo Yo desarmo Todo eso Estoy limpiando Y llega Udo Y me dice Tú lo que estás Buscándome Trabajo a mí Digo ¿Cómo que estoy Buscándote trabajo a ti? Yo estoy haciendo Mi trabajo Eso es lo que me Corresponde hacer Mira la lista aquí Pero yo nunca Hago eso Pero el hecho De que tú No lo hagas No quiere ser Que no deba de hacerse Pero amados Muchas veces Usted se va a encontrar Que usted Haciendo lo bueno Lo acusan De hacer las cosas mal Pero no por eso Usted debe Someterse A lo que hagan ellos Te voy a pedir Mi amado Te voy a pedir Lo siguiente Ora por tus hijos Que van a la escuela Ahora Ora por nuestros muchachos Y pídele a Jehová Que los guarde José Aunque estaba en Egipto Nunca fue egipcio Y aunque nuestros muchachos Estén en las escuelas Allí ellos tienen que ser Ciervos y siervas de Dios Ore por sus hijos Ore para que Jehová Los cubra Que Jehová Los guarde Porque lo que se está Dando en las escuelas No es nada agradable Mis amados José no estaba En un sitio agradable Estaba en una cárcel Pero allí Allí era José El hebreo El siervo de Dios Amén ¿En qué cárcel cayó? ¿En qué cárcel cayó? En la cárcel Donde llevaban Los presos De Faraón No parece Que Dios Se está obrando Pero Dios Se está obrando Porque él no cayó En cualquier cárcel Él cayó En la cárcel Donde iban La gente del Rey De repente Caen allí Dos de los siervos Grandes Y más cercanos De Faraón El panadero Y el copero Acusados De crímenes Contra Faraón Y José Los atendía Y dice la palabra Que un día Llegó a verlos Génesis 40 14 y 15 José llegó a verlos Y lo encontró En un estado muy triste Y le preguntó ¿Qué pasa? Y ellos le contaron Lo que le pasó Y que habían soñado Y que estaban buscando A alguien Y nadie puede decirle Los sueños Y de repente José le interpreta Los sueños Y a uno le dice Tú en tres días Vas a ser restituido Y tú en tres días Te van a volar la cabeza Pero al que iba A ser restituido Le dice esto Acuérdate pues de mí Cuando Estés bien ¿Por qué será Que la gente Se acuerda de ti Cuando están mal Pero cuando están bien Nadie se acuerda de ti Y te ruego Que uses conmigo De misericordia Y hagas mención De mí a Faraón Y me saques De esta casa Porque fui hurtado De la tierra De los hebreos Y tampoco He hecho aquí ¿Por qué Me pusiesen En la cárcel? Él no estaba conforme Con su situación Pero aún no estando Conforme José Hacía Las cosas Diferente a los demás Salta al versículo 23 Y el jefe De los coperos ¿Qué dice? No se acordó De José Sino que lo olvidó Wow ¿Alguna vez Ha preguntado usted Cómo es que usted Siempre está Haciéndole favores A la gente Y cuando usted No necesita uno No aparece nadie Mire José Estaba cuidando Esa gente Porque le aseguro Que no llegaron Allí en buenas condiciones Acusados de un crimen Contra Faraón Yo me imagino La golpiza Que le dieron Antes de tirarlo A la cárcel Y José Era quien se encargó De ellos Y después Les declara Lo que en sueños Dios le había dado Pero todo eso Era parte De los incelazos Que Dios estaba dando Eso era parte De la obra Que Dios estaba creando En la vida de José Para cumplir Lo que le dijo A su bisabuelo Cientos de años atrás Pero se olvidaron De José Y José Allí en la cárcel Esperando Que alguien se acordara Y nadie se acordó Amados Amados Mire Él estaba en la cárcel Como él dijo Yo no estoy aquí Por nada Que yo haya hecho Ni aquí Ni allá Allá me hurtaron Me robaron Me vendieron Y aquí Y aquí yo no he hecho Nada Para estar En este lugar Él no había hecho Nada Pero seguía 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 Él continuaba Haciendo su trabajo Él continuaba Haciendo sus cosas Muchas veces Muchas veces Amado Cuando nosotros Las cosas No nos van bien Tiramos la toalla No va a hacer nada Usted sabe Lo que es Llegar a trabajar Y encontrar La gran mayoría De la gente Durmiendo Eso me pasa A mí Todos los días Llegar a mi trabajo Y allí Hacen lo que sea Para no trabajar Trabajan más Para no trabajar Que el trabajo Que le tocaba hacer Donde quiera que pueda Se esconden a dormir Sin embargo Cuando yo llego Yo tengo que hacer El trabajo de ellos Porque me lo guardan Y después tengo que hacer El mío Yo pudiera fácilmente Decir No voy a hacer nada No hago nada Pero si yo no lo hago Cuando comienza A correr esa máquina Adivinen a quien Le cae todo encima Yo tengo un trabajo Que hacer Y lo hago Porque para eso Me pagan Sin embargo Amados Muchas veces Ni le toman en cuenta Lo que usted hace Pero José Seguía haciendo Su trabajo Y seguía trabajando Y seguía haciendo Su labor Y sucede Que cierto tiempo Después Ahora Faraón Tuvo un sueño Llamó gente Y nadie podía decir Y tuvo otro sueño Y llamó A todos los sabios Y nadie podía decirle nada Y de repente Este hombre Que dice Que se olvidó De José Se acordó De José Y le cuenta Faraón Que cuando le pasó Todo lo que le pasó Él estuvo en la cárcel Y allí Un muchacho Le interpretó Los sueños Y le salió Exactamente Como él había dicho Y Faraón Lo manda a buscar Rápido Génesis 41 Le dice El copero Estaba allí Con nosotros Un joven hebreo Siervo del capitán De la guardia Y se lo contamos Y él nos interpretó Nuestros sueños Y declaró A cada uno Conforme a su sueño Y aconteció Que como él Nos interpretó Así fue Yo fui restablecido A mi puesto Y el otro Fue colgado Entonces Faraón Envió ¿Quién envió Ahora a buscarlo? Faraón envió Y llamó A José Ahora no fue Que el carcelero Le dijo Bueno vamos allí Ahora lo manda a buscar El mero mero La cabeza Del imperio El faraón Lo manda a buscar Y si lo sacaron Apresuradamente Óyeme ¿Por qué será Que cuando el jefe habla Entonces la gente se mueve? Usted no ha estado En su trabajo Y todo el mundo está Ahí cuando se aparece El jefe Todo el mundo Encuentra que hacer Y el que no tiene Nada que hacer Agarra un palo Y hace lo que sea Para que lo vean Disque ocupado Pero ahora el jefe Lo manda a buscar Mira y se apresuradamente Lo sacaron de la cárcel Y se afeitó Y mudó su vestido Y vino a Faraón Ahora ya no estaba Con la ropa Del preso Ahora vino vestido Para ir frente al rey Frente a Faraón Próximo Y dijo Faraón a José Yo he tenido un sueño Y no hay quien lo interprete Mas he oído De ti Que oyes sueños Para interpretarlos Amados José le respondió Yo Eso le pertenece a Dios Si Dios me habla Faraón le cuenta Los sueños Y José dice Bueno como los sueños Fueron dos Es algo que es De mucha urgencia Y le interpreta El sueño Y Faraón Sorprendido Versículo 37 Dice vamos a poner A este muchacho Porque quien más que el Quien como el Para estar a cargo De todo lo que ha propuesto Y el asunto Pareció bien a Faraón Y a sus siervos Y dijo Faraón A sus siervos Acaso hallaremos A otro como este En quien esté El Espíritu De Dios Usted ve amados Que tarde o temprano Se reconoce Que lo que pasó En usted No fue lo que usted Se creía Sino que era El Espíritu de Dios Trabajando en usted Usted ve mi amado Que no era simplemente La piedra Sino que Dios Estaba operando En esa piedra Para sacar de allí Una obra de arte Y dijo Faraón a José Pues que Dios Te ha hecho saber Todo esto Y no ha entendido Ni sabio como tú Tú estarás Sobre mi casa Y por tu palabra Se gobernará Todo mi pueblo Solamente en el trono Seré yo mayor que tú El muchacho Que fue aborrecido El muchacho Que fue vendido Por sus propios hermanos Que llegó a Egipto Como esclavo Propiedad De aquellos Que lo llevaron Vendido En un mercado De esclavos Acusado falsamente Calumniado Caído en la cárcel Allí haciendo Su trabajo De allí Lo sacó Dios Y miren Donde lo puso Lo puso Al lado De Faraón Que solamente Faraón Estaba por encima De él Pero pasaron Trece años Eso no sucedió En tres días Trece años De martillazos De cincelazos De limazos Que si la lija Que si por aquí Que si por allá Que si pasó esto No fue enseguida Trece años Pero en esos trece años José nunca dejó De ser un siervo de Dios José nunca dejó De hacer su trabajo José nunca dijo Yo estoy cansado De esto Si en vez de irme bien Me va mal ¿Cuántos de nuestros hermanos Han tirado la toalla En el camino? Porque no han aguantado Porque le vendieron Bendición Y lo que recibieron Fueron limazos Por cierto tiempo Sucede o no sucede Por eso Usted tiene que estar Convencido De quien te llamó De quien te eligió Y que de lo que Tú estás pasando Es parte del proceso De Dios Para sacar de ti Una obra de arte Si Una obra de arte En la que Él se glorifique Este muchacho Italiano No era muy conocido Mire Cuando estaban Buscando gente Llamaron a Leonardo Da Vinci Llamaron a todos Los grandes escultores E inventores En Italia Y ninguno Quiso meterle mano A la piedra Y ahora ¿Quién es Michelangelo En Italia? ¿Quién es Miguel Ángel? ¿No es reconocido Por todo el mundo? Y todo el que va A Italia Lo primero que hace Es ir a ver esa estatua Muchas veces Somos ignorados Nadie nos toma en cuenta Al contrario Tomarnos en cuenta No nos quiere Ni siquiera cerca Pero la obra Que Dios está haciendo Saldrá a la luz Cuando Él termine Y no va a ser En el momento Algunos Dos o tres semanas Usted lo ve Haciendo maravillas Otros estamos aquí Cuarenta años Y el Señor Apenas comienza Con nosotros Y otros Se mantienen El proceso Por siempre Porque nunca Se dejaron moldear Imagínense Si la piedra En vez de dejarse Dar los martillazos Hubiera salido corriendo Porque le iba a doler El proceso Entonces nunca Hubiera estado Esa estatua hecha Sin embargo Amados A base de martillazos Cincelazos Limazos Que si la lija Que si aquello Que si lo otro Hoy está esa tremenda Obra de arte Hoy hablamos De José Y José Ha tenido Muy alta estima En Israel Porque lo que Dios Hizo a través De José Él No le salió Corriendo Si no se dispuso A ser siervo De Dios En todas circunstancias Y llegó el día Cuando Él fue puesto A cargo De todo En Egipto Ya no era La casa De Potifar Ya no estaba A cargo De la casa De Potifar Ahora estaba A cargo De todo Egipto Porque Dios Lo había llevado Hasta ese punto No es lo que tú ves Es lo que Dios Tiene para ti Por eso el apóstol Pablo Dice Puesto los ojos En Jesús Él es el autor Y el consumador De la fe De la obra Que Dios está haciendo A ti En ti Por ti Y contigo Es en Él Es a Él Que tenemos que mirar En el proceso Amados Ay que fácil Quitar la vista No me diga usted Que no Bueno quizás usted no Porque usted es muy fuerte Pero muchas veces Hemos tenido que mirar Al cielo Y preguntarle a Dios ¿Tú me estás oyendo? Estoy pasándola duro Y Dios parece Que se calla ¿O usted no cree Que José le gritó A Dios Una y mil veces Cuando estaba En esos problemas? ¿O usted cree Que él estaba allí Sonriendo? Estaba meditando Hoy acerca de Nosotros somos Todos de países Diferentes Muchos con Diferentes culturas Pero hay dos cosas Que en todas las culturas Son las mismas Todos lloramos De la misma forma Y todos nos reímos De la misma forma ¿O no? ¿O usted se ríe Con la boca para abajo? ¿O usted se ríe? Y así mostramos Cuando estamos alegres Y cuando estamos tristes Y estoy seguro Que en la vida De José Desde el día Que fue vendido Hasta el día Que fue exaltado Fueron más Los de la boca Para abajo Que los de la boca Para arriba Fueron más Las tristezas Y los disgustos Que las alegrías Que las alegrías Que él vivió Pero llegó el día En que Jehová Puso Alegría en sus labios Y cuando se casó Y tuvo hijo Le puso por nombre Jehová Me ha hecho olvidar ¿Cuántas veces Hemos pasado Por situaciones Amadas Que creemos Que nunca Vamos a salir De ellas Que todo va De mal en peor Pero si Dios Dios Si salió Palabra De la boca De Dios Así va a ser Aunque parezca Imposible Porque a quien De nosotros Le hubiera caído En la cabeza Que un muchacho Vendido como esclavo Vendido en un mercado De esclavos Siervo de un hombre Tirado en la cárcel Acusado De cometer una falta Contra la esposa Del capitán De la guardia De Faraón Iba a salir de allí Para estar sentado En el trozo De Egipto A quien de nosotros No podíamos imaginar Tal cosa Pero Dios Tenía un plan Y lo que Dios Había determinado Eso hizo con él Hace muchos años Cerca de 30 Cerca de 30 años ya Dios dio Una palabra A esta ciudad Y declaró Nueva York Ciudad de Dios Y declaró Que el corazón De Nueva York Había sido cambiado De un corazón negro A un corazón Bendito por Dios Y lo que se ve No refleja Nada de eso Todo es al contrario Crimen por doquier A cada rato Matan muchachitos Jovencitos Es increíble Esta semana Una muchachita En el tren Se sentó Al lado De una señora Y le entró A golpes Y dijo A mi No me gustan Los mexicanos Y se fue Y resulta Que la muchacha Es hispana Como se explica Usted eso Como se explica Usted eso Cuantas cosas Suceden Que no hay forma De usted Explicársela Como que no Te gustan Los mexicanos Que tu crees Que tu eres Diferente Que algún mexicano Ni que haya nacido Aquí Su apellido Martínez Donde quiera que vaya Se reconoce Que es hispana Lamentablemente Negro Ese es el apellido 21 años Y le da de golpes A esta señora Que no hizo Más nada Que estar sentada En el tren Y ese le sentó Al lado Para comenzar El problema Se parece eso Al lugar de Dios Parece eso La ciudad Del gran Dios Pero Dios Ha dicho Que New York Es ciudad de Dios Y la determinó Capital del reino De Dios Y Dios Va a lograr Lo que el dijo En esta ciudad Aunque se vea Lo que se vea Mi amado Cuando Dios Te elige Dios hace Su obra El Señor Jesucristo Fue a la cruz Y al lado De él Se llevaron Dos ladrones Eso de que ladrón Bueno Ladrón malo Eso no es verdad Eran los dos Ladrones Pero uno De ellos Había sido Escogido Por Dios Y cuando Nadie Pensaba Que Dios Iba a hacer Nada Lo salvó Dios En el último Momento No juzguemos Por lo que Vemos Juzguemos Por la palabra Que salió De la boca De Dios Yo no veo Nada No es lo que Tú ves Es lo que Dios Ha dicho De aquella piedra Abandonada En el patio Nadie veía Nada Todos los artistas Que llamaron Todos los escultores Que llamaron Para mirar la piedra A ver si podían Hacer algo Todos se negaron Hasta que uno Vino Y logró Tremenda obra Tres intentaron Y fracasaron Dañaron La piedra Uno de ellos Dijo A esta yo no le pongo La mano Porque ya que La daño Quizás Tal vez Es posible Que en tu vida Tú hayas caído En mano De muchos malos Escultores Y hayan hecho De ti cosas Y contigo Cosas Que de agradables No tienen Ni la A Y hayan Dañado Tu vida De formas Que te hayan Causado Muchos problemas Pero ahora Llegó a ti El escultor De los escultores Llegó a ti El profesional De todas las cosas Llegó a ti El que pueda Arreglar Todas las cosas Y ahora Él te ha tomado En sus manos Y va a sacar De ti Una obra Preciosa Para eso Te eligió Para la alabanza De la gloria De su nombre Tú no la elegiste A Él Él te eligió A ti Esa piedra No eligió A Michelangelo Michelangelo Decidió Trabajar Con esa piedra Y así Dios ha decidido Trabajar En cada uno De nosotros Él sabe Donde Dar el cincelazo Él sabe Con que fuerza Dale al martillo Él sabe Donde ponerte Para darte El limazo Pero al fin Y al cabo Hará de ti Algo precioso Para la gloria De su nombre Tú No la elegiste A Él Él No se eligió A nosotros Que la gloria Del Señor Sea sobre ti Me perdona Que no duramos Hasta medianoche Pero hasta aquí Llegó lo que el Señor Tenía para ti Esta noche Que la gloria De Jehová Se vea sobre ti Que Él te lleve Firme Hasta el día Cuando Él quite El telón De la obra Que ha hecho en ti Y todo el mundo De gloria a Dios Por lo que ha logrado En tu vida Te bendecimos Padre Te exaltamos Oh Dios Por tu gran amor Y tu misericordia Gracias Papá Porque en medio De la tormenta Tú has estado Con nosotros Gracias Eos Porque después De haber conocido El final Hoy podemos decir Yo estoy en paz Con mi Dios Llévanos Oh Dios Hasta el lugar Donde tú tienes Que llevarnos Quita de nosotros Las asperezas Que tenemos alrededor Y saca de la piedra Que nosotros somos La obra de arte Que tú has decidido hacer Levanta en nosotros Tu bendito nombre Dios Que todo lo que pase En nuestra vida Resalte para tu gloria Papá Que así como José Hacía lo que tenía que hacer Nosotros hagamos Lo que tenemos que hacer Y que nos expongamos Y estemos allí En la mesa En la rueda Del alfarero Para que tú hagas Con nosotros Como tú quieras Y formes en nosotros La vasija Que tú quieras hacer En el horno estaremos De allí nos sacarás Nos adornarás Y volverás Y nos pondrás En el horno Pero cuando nos saques Por última vez Entonces tendremos Una vasija útil Para que tú puedas Usarnos para la gloria De tu nombre Sé con cada uno De nosotros Soy Jehová Oh Señor Eterno No nos dejes No nos dejes A mitad de camino Llévanos hasta el final Y logra en nosotros Lo que tú has decidido hacer En el nombre de Jesucristo Amén Y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!